Igual lo ojo con el backstage, que se suba. Si le subes vos iguales. No hay que romper la magia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TNTecno. Yo soy Federico Wimayer. Yo soy Santiago Dorrego. En esta media hora vas a tener tecnología, juegos, chichitos, vas a tener computadores escolares y muchas sorpresas más. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. ¿Qué remeras nos mandamos a hacer? El Gato Félix, en honor a nuestro editor. El Gato Félix, ¿de qué época es? ¿De qué década? ¿Qué década? ¿Es previo a Disney? Contemporáneo con el primer inicio, me parece. Si no miento, es contemporáneo con los dibujitos de Disney iniciales. Los primeros Mickey, ese Mickey en el barco. Esos que se mueven todos así. Sí, escúchame, ¿es este alemán? No, no, es norteamericano. No es Fritz el... No, ese es Fritz el Gato, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Este es norteamericano? Sí. El Gato Félix con esos cuerpitos negros. Félix, the cat. The wonderful, wonderful cat. A ver, a ver, a ver. Félix, the cat. Bueno, está bueno. Gracias a tecreo.com que nos hacen... ¿Y lo tuyo? Y lo mío es esto, adicción. Adicto, adicto. Y este es el ícono de Atari. Mundialmente famoso. Mundialmente famoso. Atari, Atari... Yo sigo jugando a mi Atari 2600. Lo hemos mostrado alguna vez en TN Tecno. Es de mi propiedad. Que es el Atari clásico. El Atari clásico. ¿Sabes que es uno de los símbolos que para las nuevas generaciones va a ser como el logo de Batman? O como... ¿Por qué? Que la gente, los que andan con el tema máquinas, que cada vez eran más, lo ven y saben que es. Sí, es muy pregnante. ¿Sabes qué significa? No. Es una representación gráfica del monte Fuji. Yo siempre lo vinculé con una nave espacial. Sí, sí. Una montaña. Bueno, sucedieron algunas cosas en el mundo de la tecnología. Noticias son estas. La tecnología nos ayuda a vivir mejor. Fivertel presenta las noticias de actualidad. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salió a la venta del iPad y por supuesto es noticia. En los Estados Unidos la gente hizo cola para comprar esta tableta que cuesta como mínimo 500 dólares. En los primeros días dicen haber vendido más de 500.000 dispositivos. Este iPod Touch gigante sirve para muchas cosas. Mirar fotos, videos, jugar y hacer licuados. Bueno, eso es lo que hizo este señor. Que quería saber si el iPad se podía licuar. Por otro lado, el iPad tiene ciertas restricciones de software, aunque en menos de 24 horas ya pudieron craquearlo. Además, esta semana Apple anunció un nuevo software para iPod, iPad y iPhone 3GS que permitirá hacer multitasking. O sea, usar más de una aplicación en el aparato a la vez. El sueño de ser invisibles, de tener una capa como la de Harry Potter, está cada vez más cerca. Ahora, científicos de Alemania lograron crear un sistema que además funcione en 3D. Esto es importante porque hasta ahora todos los inventos que se habían desarrollado para ser invisibles ocultaban los objetos de la luz. O sea que de frente no podían vernos, pero sí de costado. Ahora con un nuevo material pueden influir en la conducta de los rayos de luz para lograr el efecto soñado, la invisibilidad. El truco reside en cambiar la velocidad y la dirección en la que viaja la luz a través del material. Igual no se ilusionen, según los científicos todavía no vamos a tener una manta para hacernos invisibles en el futuro cercano. Igual este concepto abre la puerta para nuevos descubrimientos. Y vos, ¿qué harías con una manta de invisibilidad como la de Harry Potter? Y hablando de cosas raras, en Kaohsiung, al sur de la isla de Taiwán, hay un gran estadio con forma de dragón. Se llama World Games Stadium. Es impresionante, genera energía con miles de paneles solares. Tiene un diseño y una calidad asombrosa, digno de un mundial de fútbol. Claro, por eso nos sorprendió muchísimo entrar ahí y encontrar un torneo de frisbee. Construir este estadio costó 150 millones de dólares y se realizó para los World Games de 2009, con deportes y juegos que no son olímpicos. Ahora lo alquilan para diferentes eventos deportivos, como por ejemplo campeonatos de frisbee. Y este es como el novio de la Barbie, pero es un novio así violento. Sí, es un tipo duro. ¿Es un temerario esto de tu colección personal? Sí, es como una especie de temerario, pero de, fíjese la cara, que está raro, bueno, pero es Daniel Craig, el nuevo, el actual James Bond, el James Bond en ejercicio. Sí, se te quedó la naricita un poco pintada. No, me lo ensuciaron. Tu muñeco de Bond. Qué lindo, la ropa, ¿la compras en Parque Centenario? Sí, sí, en el mismo lugar lo hacen a medida. Ahí en Palermo las diseñadoras independientes te hacen a medida este tipo de pavada. No, mentira. Este es Daniel Craig, el protagonista de las últimas películas de Bond, como Quantum of Solace. ¿Sabes que Daniel Craig estuvo buena la primera con Daniel Craig, la segunda flojita? A mí me gustó, además, de hecho, querría que hubiera una tercera. No sé si sabés vos, hay una tercera, estás filmando una tercera. Te lo busco en internet. Esperá. ¿Es un iPad esto? Sí, es mi iPad. ¿Cómo es mi iPad? ¿Y cuándo me iba a decir que tenés un iPad? Pero me la trajo el tío Norberto hace como dos meses ya. ¿Cómo dos meses? Esto salió esta semana. No, no sé, no sé entrar a internet en esto. Yo lo uso para el Tetris, va como piña. ¿Cómo Tetris? Sí. Escuchame, esto tendríamos que mostrarlo. ¿Qué tiene esto? Tendríamos que mostrarlo, hay cientos de personas haciendo cola en Nueva York para comprarla. Bueno, ya en otros bloques de TN Tecno les vamos a hablar de esto. Ahora, próximo bloque de TN Tecno, computadoras portátiles, pero de las útiles, de verdad. Próximo bloque. No me toques, mía. Quiero verla. Bueno, te dejo ver, no tocar. Así son las fotos. ¿Esto qué? ¿No puedo ver? ¡Dame mía! ¡Nos vemos! TN Tecno, encontraba. ¡Que abre en elいました y me hagan por Squeeze te conectaremos todo mejor. ¡Dame mía! Es republican.